Señor Ministro del Interior, hace estrictamente 15 días sucedió un juego de planos y de contraplanos en esta ciudad, en Valladolid. Sucedió que ustedes en un auditorio que se llamaba Miguel de Libes decidieron celebrar una convención. Es verdad que vinieron en una semana con exigiones a su derecha, batiendo el récord del mundo de escoramiento hacia la derecha. Es verdad que tuvieron problemas de ausencias de iconos muy importantes de su partido, que usted, como les conoce mucho mejor que yo, no hace falta que diga sus nombres. Es verdad que ese día decidieron ustedes que ante los problemas internos lo mejor era mandar callar al jefe de la oposición, al señor Rubalcaba. Y es verdad que en el contraplano de esa realidad que sucedía dentro del auditorio, sucedían otras cosas. Era un día muy importante, por ejemplo, donde decenas de miles de hombres y mujeres salieron a la calle a defender los derechos de las mujeres. ¿Les suena lo del tren de la libertad? Fue ese día. Era un día en que muchos ciudadanos en la ciudad de Valladolid decidieron que estaban hartos de su manera de gobernar y fueron a protestar. Y usted decidió dejar de ser el ministro del Interior y empezó a ejercerse jefe de seguridad del Partido Popular. Y como había una comida de dirigentes de su partido en un bar muy cercano, usted decidió que en su manera de responder estaba su manera de ver el mundo. Su manera de ver el mundo se ve, por ejemplo, en Ceuta, señor ministro. Se ven cargas policiales como las de Valladolid. Absolutamente desproporcionadas. Su manera de ver el mundo se ve en la ley de seguridad privada, donde usted ha decidido coger el orden público y lo ha privatizado. Y lo ha colocado al servicio del negocio de unas cuantas empresas que después su secretario de Estado de Seguridad sale y dice que van a dinamizar económicamente al sector. Se ve en la ley de seguridad ciudadana. No se enfade tanto hoy conmigo como hace unos días, pero es una ley que conculca derechos de los ciudadanos en su expresión, en el acceso a la información, en la manifestación, en la reunión. Es decir, usted, señor Jorge Fernández Díaz, confundiendo lo que significa la jefatura de seguridad de un partido político y un ministerio del Interior, está actuando como lo primero. Me pregunto, cuando a usted le cuentan esto de defender los derechos constitucionales, ¿cree que es para los miembros de su partido o para el conjunto de los ciudadanos? ¿Derechos constitucionales para el señor Alonso, que comía cerca de la convención, o para los ciudadanos que protestaban en el libre ejercicio de sus derechos fuera de la convención? No, señor Fernández Díaz. Esto va en serio. Y usted mañana tiene que dar explicaciones de Ceuta. Tiene que repensar sus leyes y tiene que explicar lo que sucedió a las puertas del auditorio Miguel de Líbez en Valladolid. Gracias.